La reunión de gabinete ampliada convocada por el gobernador, básicamente con el objetivo de comenzar a unar todos los esfuerzos de las distintas áreas, ¿no es cierto?, alrededor del tema del Bicentenario. Hasta aquí hemos venido a una tarea de diseño de lo que sería todo el año, de organización del cronograma, tanto del año entero como en particular del mes de julio. En las dos, tres últimas semanas, como es de conocimiento público, el gobernador de la provincia, ¿no es cierto?, encabezados por él, hemos estado trabajando en el consenso con Nación alrededor de ese mes, digamos, el mes de julio. Ya está esto de alguna manera, si bien todavía esperando sugerencias, algunas modificaciones, pero en general sobre esto es que ya nos ponemos a trabajar y esta fue la idea de hoy. La convocatoria del gobernador, ya quedamos en una reunión el próximo miércoles para comenzar a tomar cada uno de los eventos que conforman el cronograma del año y en particular del mes de julio y acordar las tareas entre nosotros. El primero de julio se reúne el Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Nación, Cortes Provinciales y Camaristas Federales en Tucumán, en la Casa Histórica. El día seis se reúne el Congreso de la Nación, en el Teatro San Martín, por ese día. Y luego el nueve, y desde el ocho, por lo que nos han dado a entender autoridades provinciales, desde el ocho, el Gabinete Nacional, presidido por el presidente Mauricio Macri, con gobernadores de otras provincias y con presidentes de otros países.